¿Qué tal amigos y amigas de Nacho Gella Basket? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy creo que traigo un vídeo, como siempre digo, bastante interesante, en el que voy a enseñaros cómo crear vuestros entrenamientos. Bien, crear un entrenamiento es sencillo cuando tienes mucha experiencia, pero a los entrenadores que empiezan les cuesta mucho tomar este tipo de decisiones. No saben muy bien por dónde van, a veces tienen miedo de estar perdiendo el tiempo y de no estar organizando bien los entrenamientos. A veces nos damos cuenta de que los entrenamientos no fluyen bien. Así que en este vídeo os voy a dar una serie de consejos de cómo organizo yo los entrenamientos. Y vamos a tratar cuatro temas principales. Primero haremos unas consideraciones previas, luego veremos el tema de la estructura que debe tener el entrenamiento, después veremos los contenidos y al final, por decirlo de alguna manera, unas obligaciones que tiene el entrenador para que el entreno funcione de verdad. Así que vamos a verlo. Bien, cuando hablamos de estos aspectos generales o consideraciones previas que debemos tener en cuenta a la hora de crear un entrenamiento, tenemos que tener en cuenta varios temas muy importantes. El primero es, evidentemente, la edad y el nivel del equipo, ¿vale? En qué categoría juegan, qué edad tienen y qué nivel técnico o táctico tienen. Es muy importante a la hora luego de plantear el tipo de ejercicios que queremos hacer, ¿vale? Y por supuesto, también los objetivos e intereses que tenemos con ese equipo. No es lo mismo preparar un entrenamiento de alta competición o previo a un partido que un entrenamiento genérico de un equipo que simplemente es un equipo de un colegio que juega para divertirse, ¿vale? Entonces, los tipos de entrenamiento hay que tener en cuenta, como digo, eso, ¿eh? La edad, el nivel y los objetivos que tenemos con ese equipo. Bien, la segunda parte es la estructura, como habéis visto, ¿vale? Entonces, normalmente se suele trabajar con tres partes en el entrenamiento. Una de calentamiento, una que llamamos de contenido o desarrollo y la última que se llamaría la vuelta a la calma, ¿vale? En el calentamiento es cuando los jugadores tienen que entrar, no sólo físicamente, sino además también mentalmente en el entreno. Tenemos que conseguir hacer entrenamientos, calentamientos, perdón, que no sólo físicamente los vayan poniendo cada vez más a tono, sino que además los vayan focalizando en el trabajo que estamos haciendo y se vayan olvidando de lo que hacían fuera, ¿vale? Y se vayan metiendo en el entreno. En otros vídeos os daré trucos para hacer este tipo de trabajo, pero de momento entender que el calentamiento debe ser progresivo, empezar poquito a poco, ¿vale? E ir subiendo el nivel de intensidad para acabar con un ejercicio que sea prácticamente al 100% de fuerza y de velocidad, ¿vale? Para que ya entre en el entrenamiento completamente al 100%. La segunda parte, que sería el contenido, ¿vale? O el desarrollo. Aquí vamos a meter la parte que tengamos que trabajar, ya sea técnica o ya sea táctica. Ahí ya, dependiendo de lo que veremos después, de la programación que tengamos y de los contenidos que vayamos a utilizar, meteremos una cosa u otra. Y en la vuelta a la calma, lo que hacemos es una serie de ejercicios finales que vayan bajando un poquito el nivel de intensidad y de pulsaciones de los jugadores, ¿vale? Para que puedan terminar el entreno en un estado ya un poquito más calmado, ¿vale? Aquí se suele utilizar mucho ejercicios de tiro, ¿vale? Acabar con, en muchos equipos, con estiramientos, con un poco de relajación, por ejemplo, ¿vale? Pero yo lo que hago también es, además del tiro y un poquito de relajación al final, me gusta hacer una recapitulación, ¿vale? Una retroalimentación entre los jugadores y yo sobre lo que hemos hecho en el entrenamiento del día. En cuanto a los contenidos, aquí depende de si planificas o no. Normalmente el desastre viene cuando no has planificado tus entrenamientos o tu temporada, ¿vale? En mi caso, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Yo trabajo a tres niveles, principalmente porque creo que a nivel de contenidos, en categorías inferiores, estamos trabajando con, estoy hablando para equipos de 16, 17 años para abajo, nuestra obligación es mejorarlo sobre todo a nivel individual y no pensar tanto en el grupo. Por lo que el 70% del trabajo que hago en la semana viene determinado por el desarrollo individual. Técnico y táctico, pero individual. Mejorar a cada jugador de forma individual es lo que lleva el 70% del tiempo en mi caso. Yo entreno tres días a la semana. El primero es de técnica individual, de desarrollo de fundamentos individuales. El segundo es de desarrollo de táctica individual, es decir, de toma de decisiones, ¿vale? De juego de dos contra dos, de juego de uno contra uno a veces también, aunque lo hago en el primer día, pero sobre todo de aprender a leer el juego y aplicar esos fundamentos. Ojo, que también trabajo fundamentos ese día por lo menos 45 minutos, ¿vale? Y después, el último día, que en mi caso es el viernes, le dedico un rato a la técnica individual, sobre todo durante el calentamiento, que aprovecho mucho para hacer técnica individual, y después hago un poquito ya el desarrollo del equipo. Digamos que de cuatro horas y media, más o menos, que entreno a la semana, le dedico tres horas veinte al desarrollo de jugadores de forma individual. Ojo, que esto incluye el dos contra uno, el tres contra dos, pero es un desarrollo individual para que aprendan a leer el juego, ¿vale? Y a lo que es la táctica de equipo, el juego de conjunto, ya os digo que le dedico una hora, más o menos, a la semana. Y en cuanto a esos mínimos o obligaciones como entrenador, es muy importante que tengáis en cuenta que por muy buenos ejercicios que utilicéis, por mucho que queráis poner intensidad, si no corregís, no sirve para nada, ¿vale? Entonces, la primera obligación que os pongo como entrenadores es estar muy concentrados en el entrenamiento, ¿vale? No estar a otras cosas, no estar a móviles, no estar hablando con otra gente y no estar despistado, sino tú tienes que ser un ejemplo en cuanto a tu implicación en el trabajo que vas a hacer. Eso va a arrastrar a los jugadores y si te ven implicado y te ven en ritmo, se van a meter en el entreno, ¿vale? Lo segundo es corregir. Mucha corrección sin, como veremos ahora, parar el ritmo. Pero sí que hay que estar muy encima de que los niños cometan los menores errores posible y hacérselo saber cuando los cometen de buenas maneras, pero que vean que hacemos muchas correcciones, ¿vale? Y por último, como os decía, intentar, creo que es una obligación del entrenador, mantener un buen ritmo de entrenamiento, ¿vale? Que el entrenamiento vaya en el ritmo que tiene que ir. Empezar por un calentamiento progresivo, hacer un buen trabajo. A veces es muy bueno empezar con cosas muy fuertes para luego ir bajando poco a poco al final hasta llegar a la vuelta a la calma o al revés, como queráis, pero al final siempre acordaros de bajarles un poco el ritmo antes de que se vayan. Pero es muy importante que consigamos un buen ritmo de entrenamiento, ¿vale? Así que bueno, con esto ya estaría todo. Bien, faltan muchos detalles, como podéis ver. Evidentemente os podría haber explicado cosas que meter en el calentamiento, cosas del desarrollo, estructura de entreno... Lo que sí que os voy a dejar un último consejo, que es que no utilicéis muchísimos ejercicios, ¿vale? No por hacer 10 ejercicios en un entreno va a ir mejor. A veces es mejor 3-4 ejercicios que funcionen bien, ¿vale? Y con eso es más que suficiente para mantener la atención de los jugadores en el entreno, ¿ok? Así que nada, yo creo que con esto ya está. Si os ha gustado esto y queréis que lo amplíe, dejádmelo en comentarios y haremos más vídeos al respecto, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!